¿Qué tal? Bienvenidos a mis recomendados de hoy. Hoy día hablaremos de una mujer que en vida no fue valorada. Para variar, como estos artistas que siempre comentamos acá. Me refiero a Paula Becker, pionera del expresionismo, pintora alemana, pero lo más probable es que no la conozcas. Yo al menos supe de su existencia hace muy poco. Y hoy, por sus méritos, por sus obras, que te van a gustar, estoy seguro, hoy está en mis recomendados. Murió a los 31 años. En vida no fue valorada. Con suerte, te digo, se habrán vendido dos, tres cuadros de los más de 700 que hizo en sus 14 años de carrera. A Paula Becker le tocó la mala suerte de vivir en una época en que las mujeres no pintaban. O sea, pintaban, pero no las dejaban estudiar pintura, no las dejaban desarrollar una carrera. Y ella, nada con cosas, pintó, desarrolló una carrera con todos los contratiempos que tuvo, con todos los obstáculos que le ponían los mismos colegas. Es que además ella era muy transgresora para la época. Su familia era muy conservadora. Entonces, a temprana edad, se casó. Y el papá, que estudia para profesora. Eso le tienes que hacer tú, ser profesora, maestra, profesora, profesora. Y estudió para ser profesora. Pero paralelo a eso, estaba en sus cursitos de pintura. De pintura, porque eso quería ser ella, pintora. Era una incomprendida, porque imagínate que en ese tiempo habían pinturas de desnudos, femeninos. Y las mujeres se limitaban a eso, a posar nomás. Eran los hombres los que pintaban. En cambio, que ella posaba desnuda. Se posaba desnuda a sí misma. Este es su cuadro más famoso y más célebre. Autorretrato en el sexto aniversario de bodas de 1906. Generó toda una controversia. Pero aquí hay una pillería así. Porque ella no estaba embarazada. Por la posición de las manos parece que sí. Y efectivamente estaba casada. Pero separada a qué tiempo. Hasta vivía en distintas ciudades con el marido. En ese tiempo, los únicos que pintaban desnudos eran los hombres. Y las mujeres no pintaban. Se limitaban a ser las musas de los pintores varones. Ella rompió con todos esos tabúes. Con todas esas prácticas. Una pionera. Como te conté, fue despreciada. Ignorada. En su época, nadie le compró sus lienzos. Hoy son muy valorados. Hay hasta un museo que lleva su nombre. Hasta una película se hizo de su vida. El 2016. Paula se llama. Yo algo vi, pero está en alemán. Así que no entendí. Pero viendo los cuadros a mí me basta. A darte cuenta de la onda que tenía. Una mujer transgresora. Adelantada a su época. Y los problemas que tuvo. Que lamentablemente, claro. Ya fallecida. Comenzó a ser valorada. Que bueno, sigue de alguna manera humildemente. Aquí en esta cápsula. La homenajeamos. Paula Moderson Becker. Hoy en Mis Recomendados. Y nosotros, como te digo siempre, nos encontramos mañana con otro de Mis Recomendados. Acuérdate, si tienes algún datito, algún cuadro, alguna canción, y te gustaría que nosotros la recomendáramos acá, escribe abajito. Estamos en distintas plataformas, como se dice. Con su permiso. Y tú. Gracias por ver el video.